Hola, ¿qué tal? ¿Quiénes son los ganadores? ¿Qué nos está indicando? Hoy, día 15 de septiembre, ¿cómo se los prometí? Aquí estoy. El título para esta tómbola la tenemos como Cambios Tómbola, que va a ser los primeros que van a participar y vamos a comenzar con Aries. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a ver, aquí estamos, deja bajarle, porque lo más importante, muy bien, aquí lo que nos interesa es ver los ganadores, le voy a dar completamente vuelta, 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 como lo hice anteriormente. Recuerda que este es el título de Cambios Tómbola, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde estamos, vamos a dar vueltas, 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 para que nadie me falte, para que nadie diga, pues no se dio bien y hasta aquí llegamos. Muy bien, ahora voy para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Sigo dándole, 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 dándole Muy bien De aquí comienzo y ahora sí mi dedito se para aquí Nancy Nancy Fuentes Estoy apuntando el nombre Nancy Fuentes Arciniega Arciniega De el Estado de México, felicidades Ya estás apuntada Y en Aries eres tú la ganadora Muy bien, me voy a Tauro Aries Y ahora es Tauro De Tauro vamos a ver quién quedó Quienes son los que participan A muchas personitas no les he contestado porque son muchos Muchos, muchos, muchos Y vamos a ver Muy bien De aquí comenzamos Y nos vamos hacia arriba, hacia arriba Sí, vamos a ver Aquí Ella es Andrea Lop Andrea L-O-P Me imagino que ha de ser López Andrea López Exactamente Y tú eres de Colombia De Colombia Ya estamos en Tauro Perfecto Eres la ganadora de Tauro Para competir con los demás signos Me voy a Géminis Vamos a ver en Géminis Vamos a darle primero Vamos a dar Vamos a dar Sigue la ruedita apareciendo No hemos terminado Yo quiero que todos participen Que todos estén dentro de la tómbola Se va a sacar uno De cada signo Y van a participar los doce Que quedaron premiados Y vamos a lograr Cinco personitas maravillosas Ok Le sigo dando Le sigo dando Aquí le sigo dando Le sigo dando Muy bien Ustedes están viendo Que vamos quitando Ese topecito del círculo azul Vamos a hacerlo Y hasta aquí llegamos Muy bien Me regreso Me regreso Me regreso Y me regreso Y sigo dándole Ya no nos obstruye Absolutamente nada Vamos a seguir Hasta llegar al inicio Y de ahí me regreso Para que vean Que todo está Girando suavemente Que todo está girando Perfectamente bien Y hay muchos participantes Maravillosos Extraordinarios Que tienen todo El derecho De ser ganadora O ser ganador No lo sé Sí Sigo dándole Aquí ya me pasé Y ahora sí Inicio fuertemente Dándole Dándole Aquí Muy bien Estoy con Ana Osmori Ana De Géminis Ana Estoy apuntando Osmo Osmori Ana Osmori De Géminis De Holanda De Holanda Muy bien Felicidades Felicidades Me voy con Cáncer Cáncer De aquí Comenzamos Y voy a Seguir Hasta que Desaparezca La ruedita azul Que es la que Nos da La continuación O el tope Sí Aquí estoy En cáncer En cáncer Me da mucho gusto Que cáncer Participe Porque son De los signos Que entran Poco Aquí Daniela Valle Pero Lo primero Que les dije Por favorcito Que me pusieran Su lugar De origen Y nada Más Está participando Dando Las gracias Y dice Dinela No Daniela Dinela Dinela Valle Dinela Valle No me está diciendo De qué lugar Es Pero Ya es Una Ganadora En cáncer Muy bien Ahora me voy Directamente Con Leo Leo Vamos a ver Quien salió Ganadora O quien salió Ganador Vamos a Quitar Ese círculo Azul Para que Todos puedan Participar Estamos aquí Con Leo Estamos aquí Participando Girándole A la Tombolita Girando 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 Vamos a ver Hasta que Desaparezca Llegamos Al tope Subo Luego vuelvo A bajar Pongo mi Dedito Y así es Como va a salir El ganador O la ganadora Quiero que Todos Estén viendo Para que Vean Este video Y vean Como se está Haciendo Con claridad Para sacar A los Que son Ganadores Llegué Al tope Me voy Hasta arriba Me voy Hasta arriba Me voy Hasta arriba Y girando 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 Sigo Con mi Dedito Maravilloso Y Llegamos A casi Casi Al inicio Y En el Inicio Me voy A regresar Así como Lo estoy Haciendo Con todos Los demás Ok Ya llegué Y de aquí Inicio Doy Rapidez Aquí María Isabel Eres De Leo María Isabel María Isabel Garduño Durán De España María Isabel Garduño 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 Durán De España Felicidades Ganadora De Leo María Isabel Garduño Durán De España Felicidades Que padre Muy bien Me voy Con Virgo Virgo Que me Están Anunciando Que personita Me está Queriendo Explicar Decir Con mi Dedito Primero Vamos a Abrir Todo Que el Círculo Azul Nos esté Dando La Oportunidad Para Que se Quite Y después Gira Libremente Todas Las Personas Si Les Aviso Que También Van A Participar Tres Títulos Más Porque Hay Toda La Gente Bella Y Maravillosa Linda Se Metió A un Video Se Metió Otro Video Se Metió Otro Video Y Me Encantó Me Encantó Y Yo Con Mi Corazón Sote Pues Que Quiero Decirles Que Con Mucho Gusto Los Voy A Atender Con Mucho Gusto Si Son Ganadores Y Pues Ustedes Quisieron Entrar A Todos Mis Videos Pues También Hay Premios ¿Verdad? Muy Bien Vamos Hasta El Inicio Como Lo Estoy Haciendo Con Todos Vamos Al Inicio Vamos A Ver En Virgo En Virgo Maravilloso Que Tiene Un Gran Corazón Sote Me Encantan Ay Son Súper Organizadores Ya Llegué Al Tope Muy Bien De Aquí Le Voy A Dar Le Voy A Dar Aquí Muy Bien Eh ¿Qué Dice? Ines 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 Ah María Ines María Ines Wow María Ines Que Está Participando Eh Vamos A ver María Ines Dice Que Es De Río De Janeiro Estoy Apuntando Eh Aquí La Ganadora De Virgo Es María Ines De Río De Janeiro Recuerden Que También Estamos Participando En Cuatro Cuatro Tómbolas Que Son Las Que Se Dieron Del Inicio Al Día 15 Este Para Que Se Busquen Para Que Participaron En Los Otros Bueno Pues También Voy A Dar Regalitos En Los Otros Me Voy A Libra Libra Muy Bien Vamos A Darle A Libra Libra Voy A Seguir Girando Mi Dedito En Libra Recuerda Recuerda Que Las Personas Que Participaron En Todos Los Videos Que Fueron Cuatro Dando Como Resultado Hoy Día 15 Pues Tienen La Oportunidad De Participar Cuatro Veces Si Aquí Pues Los Que Se Pusieron Muy Listitas Muy Listitos Se Pusieron Muy Bellos Pues Participaron En Los Cuatro Videos Y En Los Cuatro Videos Voy A Dar Regalo Muy Bien Vamos A Llegar Vamos A Llegar Al Inicio Para Que Vean Que Todo Se Está Haciendo Aquí Llegué Todo Se Está Haciendo Bien Muy Bien Entonces Comienzo Aquí Lucy López Lucy López Estoy Apuntando Para Dejar Un Registro Y No Me Puso De Qué Ciudad Es Pero Pues Lucy López Tampoco Tiene Un Perfil Realmente Pues Espero Que Se Conecte Creo Que Su Cumpleaños Es Del 15 De Octubre Del 15 De Octubre Vamos A Estar Apuntando Todo Muchísimas Felicidades Si Participaste En Los Cuatro Videos Pues Ahorita Voy A Abrir Los Otros Tres Que Me Restan Para Que Se Den Cuenta De Que Los Regalos Son En Todos Los Videos Me Voy Con Escorpión Escorpión Vamos 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 A Avanzar A Darle A La Tombolita De Mi Celular Con Mi Dedito Y Les Repito Que Si Participaste Cuatro Videos En Cuatro Videos Pues Tienes La Oportunidad De Salir Premiada De Salir Premiado Este Título Recuerda Se Llama Cambios Tómbola Así De Que Tenemos El Derecho De Participar Tenemos El Derecho De Pues A Ver Si Salen Ganadores Definitivamente En Cuatro Videos Voy A Regalar Si Yo Dije Desde Un Inicio Y Comunique Que Era Hasta El Quince Y Pues Todos Empezaron A Subir En Todos Los Videos Que Realicé Se Me Hizo Maravilloso Pero Ahora Tengo Que Cumplir Con Los Regalotes Así De Que Con Todo Mi Corazón Estos Regalos Esta Comunicación Esta Ayuda De Verdad Que La Hago Con Todo Mi Amor Con Todo Mi Cariño Ya Llegué Al Tope Muy Bien De Aquí Inicio De Aquí Inicio Y Aquí Muy Bien Marisa Marisa Reyes Marisa Reyes Me dice Que Eres De Argentina Muy Bien Felicidades Felicidades Marisa Reyes De Argentina Es La Ganadora Y Pues Vamos Adelante 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 Recuerda Que Si Participaste En Todo Pues Realmente Pues Vas Vas A Participar En En Cuatro En Cuatro Tiradas Se Me Hace Excelente Muy Inteligente Y Me Da Mucho Gusto Muy Bien Nos Vamos Con Sagitario Sagitario Vamos A Darle Con Mi Dedito Vamos A Abrir Vamos A Estar A 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 Hasta Que La Ruedita Azul Deje De Aparecer Te Repito Tienes Opciones Para Participar En Los Cuatro Videos A Ver Si salimos Premiados Y Les doy Las Gracias Por Participar Les doy Las Gracias Porque Todos Tenemos Esa Suerte Ese Momento Ese Deseo Que No Te Cuesta Absolutamente Nada Todo Esto Que hago Es Gratis Para Todos Los signos Que Estamos Ahorita En La Tombolita Si Una Tombolita Chiquita Bonita De Celular A Celular De Todos Los que Participan Pues Debe De those De De Ganador Una Ganadora Y Vamos A ver Ya Me Pasé Inicio Desde Aquí Ok Le doy Le doy Aquí Beatriz, Beatriz, Beatriz ECX, y tampoco tiene ni su foto ni tiene nada. Ahora, pues realmente vamos a seguir adelante. Beatriz ECX, ganaste en Sagitario y pues no tienes ninguna foto, no tienes de dónde eres. Espero que lo veas y felicidades porque eres ganadora. Muy bien, ahora me voy con Capricornio. Capricornio. Capricornio, muy bien, vamos a ver. Bien, desde aquí inicio, vamos a esperar a que se quite la ruedita azul como lo estoy haciendo en todos los videos y tienes el derecho de participar en cuatro tómbolas. Yo había dicho que una, pero hay lindos, lindas, todos se metieron. Seguimos dándole, seguimos dándole hasta aquí. Me regreso, me regreso, me regreso, me regreso para que vean que todo está libre, para que vean que llegó al inicio. Muy bien, le doy aquí, Lourdes, Lourdes C, Lourdes C, Castro, dice que es Castro Navarro, Castro Navarro, y vamos a ver. Soy de Tijuana, Tijuana, México. Felicidades, muchas felicidades a Lourdes Castro Navarro, que queda seleccionada en Capricornio para competir con todos los demás signos. Nos vamos a Acuario. Acuario. Vamos a darle hasta que se quite la ruedita azul. Ok. Seguimos dándole, mis queridísimos Acuario, ese viento, esa hiperactividad. Increíble, pero son lindísimos. Ay, yo amo a todos, a todos los signos, a todas las personas. Ay, me da gusto porque ya tengo muchas amigas, tengo muchos amigos que me fascinan. Unos son muy lindos, muy lindos y muy lindas. Me saludan con abrazos y besitos que me mandan. Y yo también les mando todas las bendiciones a todos. Creo que llegamos al final. Me regreso, como estamos viendo, como estamos observando. Me voy a regresar, me voy a regresar. Y al llegar al final o al principio, me vuelvo a regresar. Ok. Vamos a darle con mi dedito, maravilloso, lindo. Muy bien. Vamos a ver. Sigo dándole. Gracias por participar. Todos los Acuario, ya llegué. Y Acuario, verdaderamente, pues si participaste en cuatro. Ah, caray. Aquí quedó más mi dedo hacia abajo que hacia arriba. ¿Lo están viendo? Sí, muy bien. Entonces, vamos a ver. María Torres. Sí. María Torres. Torres que lo escribió con Z. Y me dice que es de México. Muchísimas felicidades a María Torres que eres de Acuario y eres de la Ciudad de México. Vas a participar con los doce signos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora en Pisces. Empiezo a darle hasta perder el círculo azul como lo estoy haciendo claramente con todos. Y vamos a seguir, a seguir, a seguir participando maravillosamente bien. Ok. Vamos a continuar, a continuar, a continuar. Vamos a darle, a seguirle dando todos mis Pisces hermosos, maravillosos. Creo que llegué al final y me regreso. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Mis Pisces amados, queridas, encantadoras, encantadores. Que dan ganas de abrazarlos, apapacharlos a todos. Muy bien. Aquí inicio y le doy con fuerza aquí. Muy bien. En Pisces quedó Nelsi Restrepo Uribe. Y nos dice aquí que es de Bogotá. Muchísimas felicidades, encantadora. Muy bien. Entonces ahora vamos a participar y voy a poner en los papelitos. Aquí está el papelito de Aries. Déjame quitar el celular y voy a poner aquí Aries. Luego vamos a poner Tauro. Muy bien. Ahora vamos a poner Géminis. Géminis. Ahora vamos a poner... Se me está moviendo aquí el celular. Vamos a poner Cáncer. Para que todo el mundo lo vaya viendo. Vamos a poner Aleo. A Leo. Vamos a poner A Virgo. Muy bien. Aquí está Virgo. Vamos a poner A Libra. 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 Vamos a poner A Escorpión. Aquí está Escorpión. Vamos a poner A Sagitario. Aquí está Sagitario. Vamos a poner A Capricornio. Vamos a poner Acuario. Y vamos a poner A Pisces. Muy bien. Entonces, estos son los que participan. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Aquí uno. Aquí otro. Aquí otro. Aquí otro. 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 Aquí estoy. No me voy. Aquí están participando. Vamos a revolver. Vamos a sacar unos de arriba. Otros de abajo. para que vean que todo se está haciendo en el video para que ustedes observen y vean que todos los papelitos se siguen moviendo. Los de arriba para abajo. Los de abajo para arriba. Vamos a ver. Vamos a ver. Y vamos a elegir. Ok. Sin ver, vamos a elegir. Aquí están todos. Y el primero que saco va a ser este que está escondidito acá. Muy bien. El primer ganador es Aries. Aries que tenemos que tenemos por nombre a mi queridísimo Aries. tenemos a Nancy Fuentes. Nancy Fuentes. Esta es la primera ganadora. Nancy Fuentes que es del Estado de México y este queda como ganadora. Aquí lo voy a poner. Los ganadores. Vamos a sacar otro de acá de abajo. A ver, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y vamos con Tauro. Tauro que es Andrea. Ay, si lo pongo acá pero ya lo había dicho. Andrea. Y me dice Andrea que es de Colombia. Muy bien. Este que está aquí arriba vamos a ver. Capricornio. Capricornio que es Lourdes Castro. Lourdes Castro y me dice que es de la Ciudad de México. Ok. Vamos a ver cuáles más nos quedan por acá que no se me escondan para nada. Vamos a ver cuál elegimos, cuál elegimos, cuál elegimos. Este que está acá solito y es Escorpio. Escorpio tenemos el nombre de Marisa Reyes. Marisa Reyes. Aquí estás Marisa Reyes y nos dice que es de Argentina. Felicidades desde Argentina. me da muchísimo gusto. Y por último vamos a sacar este de acá que se quedó. Este que se quedó aquí y es un cáncer. Vamos a ver mis queridísimos cáncer. ¿A quién le tocó en cáncer? y tenemos y tenemos Dinela. Dinela Dinela Reyes. Esta personita no sé de dónde es pero aquí están los nombres de los ganadores. Realmente pues estos son los cinco que se tienen que presentar diciéndome que el título es Cambios Tómbola. Me tienen que presentar su identificación para saber que son ustedes y que no se metan otras personitas en donde pues quieran hacer un poquito de cositas por ahí. ¿Sí? Aquí están los cinco ganadores. Aquí están perfectamente bien claros espero que participen muchísimas felicidades y nada más voy a dar tres días al cuarto día ya se salieron del premio ya no puedo atenderlos porque hay muchísima gente yo con todo mi corazón les estoy dando estos momentitos ¿Sí? Entonces aquí ¿Qué tenemos que hacer? Pues en Aries Nancy en Tauro Andrea en Escorpión Marisa en Capricornio Lourdes y en Cáncer Dinella R estos son los ganadores del título Cambios Tómbola voy a hacer los otros tres tómbolas que me restan y si salen premiados por segunda vez pues muy buena suerte hay muchos que se metieron juntitos entonces te pido por favor que hoy día 15 los estoy poniendo tienes 16 17 y 18 si me hablan después del 18 ya no están en la competencia espero que pues realmente estén al pendiente de este video se comuniquen conmigo a mi teléfono signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55 y me enseñas tu credencial de identificación de donde tú vives para yo saber que eres tú y con muchísimo gusto te atiendo con todo mi corazón 2 2 2 3 4